Me dijeron que usted lo tiene en su grupo de WhatsApp. Kim Jong-un está vivo o está muerto. Me estoy comunicando con la periodista de Joaquín Lavín. Cuando uno ve que un gobierno aprueba un ingreso básico de emergencia que todos saben que no alcanza, uno dice dos cosas. O quieren obligar a la gente a seguir saliendo a pesar de la cuarentena, o efectivamente no entienden cuánto es el costo de la vida porque nunca han ido a comprar, nunca han andado en micro. La periodista cargada... Algunos creen que mejorar el problema de la integración social es llevar un poquito de pobre a vivir a la ciudad completa que tienen los ricos allá en el barrio de Las Condes. Hola, con Felipe, el medio Nano Videos. Hola. Sí, ¿sabes qué? Bueno, nosotros hemos llamado incansablemente para ver la oportunidad de entrevistar al alcalde Joaquín Lavín, pero no nos dan respuesta y queríamos saber si nos... La verdad que estamos como a full con el alcalde con cosas. Discúlpeme, ¿le molesta que diga Líder Supremo? La verdad que lo encuentro que es una talla que dentro del marco de los Nano Videos puede ser aceptable. ¿Líder Supremo puede dar algún mensaje a todos los que ven Nano para cerrar? Hemos dejado el imperio de Norcoleta para ahora ir al encuentro del alcalde Joaquín Lavín, quien ha sido muy difícil dar con su paradero, sin embargo nos acaban de avisar que él está en su lugar de trabajo, específicamente en su oficina. Vamos a buscarlo. Nos está esperando Joaquín Lavín, ¿podemos ingresar? Eh, da un minuto. Van a consultar acá en la oficina de él. ¿Están en reunión de pauta ahora Joaquín Lavín? No, sí, David. ¿Estás esperando a Joaquín Lavín para entrevistar? Ah, pero tiene que ser allá afuera. ¿Él trabaja acá, Joaquín Lavín? Joaquín Lavín, el alcalde. Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Seguimos en búsqueda de Joaquín Lavín y ahora también se nos suma Evelyn Matei, que no hemos podido dar con su paradero, no nos contestan los teléfonos, no nos quieren responder. Venimos a buscar a Joaquín Lavín, nos dijeron que estaba acá. ¿Está en el hospital? ¿No está el alcalde? ¿No está su oficina acá? Eh, volvió ahora, estábamos con la agenda como con muchas cosas, pero déjame ver qué puedo hacer. Sí, porque coméntale al alcalde que no solo vaya a los matinales, también para Nano y deos, que es un medio independiente. Cuando lleguís vamos a pelear, pebre, lebrígido, maldito conchetumare, porque yo sé que andáis guayando, yo sé, chuchitumare, que andáis guayando.